Y comenzamos con el resumen de la jornada número 2 del Mundial de Rusia 2018. Comenzamos con el partido entre la selección de Egipto y la selección de Uruguay, en donde en el minuto 89 la selección uruguaya se lleva el triunfo con un 1 por 0. Continuamos con la selección de Marruecos en contra de Irán, en donde con un autogol al minuto 90 Irán se lleva la victoria. Y para finalizar, en un juego muy cerrado, la selección de España y Portugal se llevan un empate de 3 por 3. No te pierdas los partidos de mañana entre la selección de Costa Rica y Serbia, también el debut de la selección mexicana en contra de la selección de Alemania. Y para finalizar la jornada, el encuentro entre Brasil y la selección de Suiza. No te pierdas los resúmenes del Mundial, aquí en Teleurban.